Bueno, saludos mi gente, bienvenidos aquí a otro video con Iván Colón el Giga. Hoy voy a estar haciendo una cosa que me llevan pidiendo hace mucho tiempo, pero quiero darle gracias a la gente de Monster Energy que siempre me está apoyando en todo mi contenido. Ahora lo que voy a estar haciendo es que recientemente ustedes saben que yo compré el Asus ROG Ally y le voy a estar haciendo una expansión al M2 Drive, o sea la memoria interna. He tenido problemas con el SD Card, pero entonces le voy a estar reemplazando la memoria por una Sabren Rocket de 2 TB en un Sabren Rocket 4. Y también utilicé varias cosas, incluyendo esto y Micrum Reflex, que es un programa para poder hacer básicamente un clon del disco duro. Así que veamos. Bueno, ya tenemos todo y estamos preparados para hacer el cambio de SSD del Asus ROG Ally. Por supuesto, cosa importante, la memoria. Tenemos el Enclosure también para poder entonces clonar la memoria de un lado a otro. Esta es la manera más fácil de hacerla. Obviamente lo puede hacer en un USB Drive, pero si ya tienes la memoria y tienes todo instalado en tu SSD, es mucho más sencillo y obviamente mucho más rápido el proceso. Aquí en este Enclosure también, luego de que termine todo el proceso, voy a dejar la memoria anterior y la puedo usar como si fuera un Flash Drive también, con esos 512 GB que tenía el Asus ROG Ally de fábrica. Como pueden ver, la memoria es mucho más pequeña. Está una memoria 2230 versus la 2280 que estamos acostumbrados a ver del PlayStation 5. Es básicamente el mismo tipo de memoria, una NVMe de alta velocidad, PCIe 4.0, M.2 Drive. Así que es bien fácil. Como ya lo tengas en Enclosure, lo conectas por USB-C y puedes conectarlo a tu consola y utilizando un programa que se llama Macrium Reflect. No es el único, pero esto tiene un 30-day free trial, o sea que lo puedes poner y siempre y cuando estés listo para hacer el proceso, puedes activar los 30 días del trial y entonces hacer un clon completo de tu memoria. Ojo, antes de hacer el clon, puedes apagar el BitLocker de tu plataforma Asus para evitar cualquier tipo de problema. Luego, cuando ya tengas restaurada tu memoria, puedes volver a prenderlo para mantener la consola de manera segura. 36 minutos después, que fue lo que se tardó a hacer el clon de lo que tenía en la memoria, que eran aproximadamente 480 GB, pues ya tenemos lo que necesitamos para hacer entonces el cambio. Apaga tu consola completamente, asegúrate que está apagado. Luego tienes seis tornillos en la parte de atrás del casing. Cuando quitas estos seis tornillos, es bien sencillo. Si tienes un separador o una tarjeta de crédito o algo de plástico que pueda ayudar a separar las dos partes de la plataforma, pues lo que tienes que hacer es separarlo y obviamente quitar la parte de atrás. Cuando quitas esto, es súper sencillo. Hay este conector, que sea el de la batería o el de la parte de abajo, lo desconectas, levanta el flap de papel negro, quita el tornillo y quita el M2 Drive. Es un poquito pequeño, así que es un poquito complicado sacarlo, pero tan pronto lo saques, simplemente poner la nueva memoria básicamente con todo el contenido ya preinstalado, ya clonado ahí. Lo pones, obviamente de manera segura y con mucho cariño, y luego le pones el tornillo, reconectas la batería cuando esté todo bien puesto y entonces puedes poner de vuelta la parte de atrás, le pones los seis tornillos y ya estás listo para comenzar. Sugiero que le pongas el USB de la plataforma cuando estén prendiéndola la próxima vez y ya como pueden ver, aquí enciende el sistema con todo lo que tenía ya preinstalado de los 500 gigas que tenía anteriormente, pero ahora tengo 2 terabytes. O sea que ahora tengo mucho más espacio para bajar los títulos, descargar todo el contenido que quiera jugar y corre exactamente idéntico que como corría la tarjeta anterior. Así que hasta el momento no tenía ningún tipo de problema. Aquí estamos viendo una prueba inmediatamente después del proceso jugando God of War 2018 en mi Asus Rock Alley, corriendo súper bien. De verdad que es justo lo que necesitaba hacer. Como les dije, estaba teniendo algún tipo de problema con el SD card. Sé que muchos de ustedes lo han tenido. Esto es una opción, aunque puede que sea un poco costosa, para poder expandir la memoria sin tener que incurrir en utilizar un SD card y tener todo en la memoria interna. Así que los dejo con un poco de gameplay y próximamente mis impresiones finales de lo que fue este proceso. ¡Gracias! 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 Como les digo siempre, muchas gracias por su apoyo y seguimos jugando.